El güiro para mí es como el pulso Ahí, rico ahí La conga en cambio La conga me late como un corazón Chica, pacu chica, kiki chica, pacu chica, kiki chica, pacu chica La clave para levantarse son los ojos Para mí, los ojos son la clave Música 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 El centro donde todo se une Para mí es la barriga La base, el fundamento Para mí el bajo Es eso, la barriga Música 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 Aquí la haciendo el bajo Ahora ya en la parte que más me gusta La parte más lúdica La parte más adictiva Desde la primera vez que oí salsa Me enamoré del tumbao El tumbao tiene una fuerza ambiciante Es casi Casi un placer sexual diría yo Música Música Un poco de herencia española Un poco de rasgado Gracias España por esto Música 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 El tumbao es lo más juguetón Nos da completamente libertad Por ejemplo, voy a ir Música Ahora llegamos al coro y el fregón Para mí el coro y los fregones Son una conversación La boca en este caso Música 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 Eres la flor en el cemento Vida mía Rompe el pavimento Con tu alegría Eres la flor en el cemento Vida mía Rompe el pavimento Con tu alegría Eres la flor en el cemento Vida mía Rompe el pavimento Rompe el pavimento Rompe el pavimento Gracias señores Muchas gracias Música Eres la flor en el cemento Ahora va a conversar la guitarra Con el fregón Rompe el pavimento Con tu alegría Eres la flor en el cemento Vida mía Rompe el pavimento Con tu alegría Música Yres la flor en el cemento Vida mía Yres la flor en el cemento Rompe el pavimento Con tu alegría Eres la flor en el cemento Vida mía Yres la flor en el cemento Vida mía Rompe el pavimento Un mapito Yres la flor en el cemento Vida mía Un mapito Música La campana es como el alma que te va a hacer festejar, te va a hacer flotar Música Y ahora me gustaría invitar a un pregonero mayor, un aplauso para Richie Ray por favor Como en el hambre del pavimento, que llega a mirar el sentimiento que tengo por dentro Y la palma, donde está la palma, arriba, arriba, rompe pavimento Música Ay vida mía, esto me sale del alma, con la Richie que llegó de Ecuador y Alemania Música 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 Muchas gracias, muchas gracias, un aplauso para la técnica por favor Sin la técnica no se puede hacer esto, gracias chicos Familia, un aplauso para Nietzsche Música Música Muchas gracias.